Vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil. Noelia Flores se encuentra en la zona del Plan 3000, lugar donde ayer se registraron hechos violentos en la noche. Así que, Noelia, muy buenos días. Adelante con el informe. Gracias. Comentarle que nos encontramos en el interior de un centro comercial, dentro de lo que es en la zona del Plan 3000, que ha resultado con destrozos robos en este lugar. Vean ustedes cómo ha quedado este lugar. En el interior de este centro existen alrededor de siete comercios, donde hay muebles, donde se dedican a la venta de ropa, al igual que otros elementos para el hogar. Es así como ha quedado. Han intentado llevarse incluso estas sillas que se encuentran apostadas en el lugar. Al poder, bueno, no poder llevarse esto, han destrozado, han dejado totalmente todo al descubierto. Y lo que más ha llamado la atención de esto, es que se encontraba una persona en el lugar, solo una persona, y es la propietaria de uno de los locales de aquí, de este lugar, que junto a su perrito se escondieron en este baño, en este lugar, mientras este grupo de choque intentaba ingresar. Y al lograr su cometido, empezaron a robarse los electrodomésticos. Señora, hay miedo, temor. Usted ha sido lastimada también al momento en que ingresaron estas personas a saquear todo. Por supuesto, me amenazaron hasta de muerte. Me amenazaron, me golpearon, me echaron gas pimienta para reducirme, para que yo no pueda ni pedir auxilio. Todo esto era lleno de mi mercadería, mesas y sillas, todo arrebataron, todo. Tenía cajas de ventiladoras, empaquetadas, pero absolutamente todo. La línea blanca, todo se lo han llevado. Absolutamente todo, todo. O sea, en otras palabras, no tengo nada, no tengo capital y debo al banco. ¿De dónde voy a pagar? No sé quién me puede responder esa pregunta. No puedo. Y perdón, pero la impotencia me tiene bastante dolida, porque no podía hacer nada yo contra tantos, tantas personas malas, muy malas. Muy bien, señora. Entendemos la situación en la que está viviendo, pero por favor, vamos relatando un poco lo que ha ocurrido. Esto es prácticamente el ingreso principal. Ahí estamos observando incluso los muebles que están a la venta. Ha quedado totalmente destrozado. Ahí vemos el televisor. También vemos parte de lo que son la línea blanca. Y es así como se encuentra el ingreso principal de este comercio, de este lugar donde alberga a más de siete comerciantes que se dedican a la venta de diversos productos donde ingresaron. La madrugada de este jueves a saquear, a robar y a dejar destrozos y sobre todo dolor y daño a las personas que se encuentran en esta zona. Es lo que podemos informar en estos momentos. Gracias, Noelia Flores, por el informe. Lamentable el panorama que estamos viendo. Muy triste, bueno, todas las pérdidas de los comerciantes que se ven perjudicados por estos hechos de violencia que ya deben parar. La verdad que es muy triste seguir dando este tipo de noticias. Y esperemos que la violencia ya pare en nuestro departamento. Con nuestra unidad a móvil que se encuentra en la zona del Plan 3000, volvemos nuevamente a esta ciudadela. ¿Cuál es el panorama que se vive en el lugar? Noelia Flores se encuentra en una librería en este momento. Noelia, estamos viendo hace instante precisamente los destrozos que se registraron en uno local de la zona de esta ciudadela. Noelia Flores ahora se encuentra en una librería. Noelia, adelante, la escuchamos. Hemos llegado hasta otro local, hasta otro comercio que también ha sido afectado y le han robado prácticamente la mayoría de sus artículos. Es una librería. En estos momentos acaba de llegar la propietaria y ha tenido que colocar esta lona para evitar que puedan llevarse otras cosas más y así sentar la denuncia. Señora, por favor, acérquese. Esto sin duda es lamentable. Usted se anoticia con esto y es porque al llamado de vecinos, amigos de la zona, da y llega hasta este lugar. Sí, recién acabo de llegar y dice que ayer ya estaban ya desde la una y media de la madrugada, dice que empezaron a saquear todo esto, lo de aquí. Toda mi venta la de aquí. No hay nada, absolutamente no hay nada, nada, nada. Y las pocas cosas que hay están rotas, están quebradas, no hay nada que se pueda recuperar. ¿Y la vitrina? ¿Por qué es lo primero que se han llevado? Tenía puros materiales escolares, colores, marcadores, lapiceros, borradores, todo eso tenía en mis vitrinas. ¿Tenía dinero en el interior guardado? No tenía mucho, pero sí tenía unos cuantos pesos nomás. No tenía mucho. Bueno, ¿qué le provoca ver esta situación, su negocio, señora, de casi más de un año? Tristeza, porque yo no tengo nada que ver en todo este tema político y todos me lo saquearon a mí. Yo ni siquiera hice nada para que me estén viniendo a hacer este tipo de cosas aquí. Nunca he sido irrepetuable con nadie y todos me lo saquearon a mí. Yo no tengo nada que ver con esto, ni todo el tema político. Muy bien, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Usted ya va a ir a sentar la denuncia de manera formal aquí a las dependencias de la policía del Plan 3000, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ir a... El dueño de la galería va a ir a hacer la denuncia, de paso vamos a ir igual nosotros, porque tenemos deuda con el banco y estamos sacando fotos para que puedan ver cómo quedó todo nuestro negocio. ¿Se estima cuánta es la pérdida, señora? No, mira, unos 50.000, 60.000 debe ser. Todo, todo, hasta mi carro, todo se lo destrozaron absoluto. Muchísimas gracias, es lo que está aconteciendo en estos momentos. Nosotros vamos a seguir mostrando todo lo que ha ocurrido. Estamos en la avenida principal que conecta al obelisco y este es el resultado de los enfrentamientos ocurridos la madrugada de este jueves. Muchas gracias, Noelia, por la información. Es una pena lo que está pasando realmente en la zona del Plan 3000. Primero, bueno, son dos locales que han invadido, han saqueado. Es una pena, de verdad, debemos dejar el vandalismo porque la gente está sufriendo a esta hora.